Hola, viajeros. ¿Listos para una aventura épica? Porque hoy nos vamos a Europa. Acompáñenme a descubrir los destinos más increíbles del viejo continente, esos que te dejan con la boca abierta. Este viaje está pensado especialmente para ustedes, mis amigos latinoamericanos que sueñan con cruzar el charco. Preparen las maletas, carguen las cámaras y vámonos de viaje. Aterrizamos en España, compas. La emoción se siente en el aire mientras el avión toca tierra. Desde la ventanilla, ya podemos ver la vibrante vida que nos espera en este país, lleno de historia y cultura. Y déjenme decirles que este país tiene una vibra increíble. Las calles están llenas de gente disfrutando, riendo y viviendo la vida al máximo. La energía es contagiosa y te invita a unirte a la fiesta. Empezamos nuestra aventura en Barcelona, la ciudad Condal, donde nos espera la Sagrada Familia, una obra maestra de Gaudí que parece sacada de un sueño. Este monumento es una mezcla de fantasía y realidad, con sus torres elevándose hacia el cielo y sus detalles arquitectónicos que te dejan sin aliento. Imagínense, años y años de construcción y todavía no está terminada. ¡Una locura! Cada piedra, cada vitral, cada escultura cuenta una historia de dedicación y pasión. Es un testimonio del genio de Gaudí y de la perseverancia de los artesanos que han trabajado en ella, pero vale totalmente la pena verla. Es impresionante. No hay palabras suficientes para describir la majestuosidad de este lugar. Es una experiencia que te deja marcado y te hace apreciar el arte y la arquitectura de una manera completamente nueva. Después de Barcelona, nos vamos a Madrid, la capital, donde la fiesta nunca termina. Las plazas están llenas de vida, con músicos callejeros, artistas y gente disfrutando de la noche. Madrid es una ciudad que nunca duerme. Siempre hay algo que hacer, algo que ver. Aquí visitaremos el Museo del Prado, lleno de obras de arte que te dejarán boquiabierto. Este museo es uno de los más importantes del mundo, con una colección que abarca siglos de historia del arte. Desde Goya hasta Velázquez, pura crema de la pintura. Cada sala del museo es un viaje a través del tiempo, donde puedes ver de cerca las pinceladas maestras de estos grandes artistas. Es un lugar que te inspira y te hace reflexionar sobre la belleza y la creatividad humana. Y por supuesto, no podemos dejar España sin probar una paella valenciana como Dios manda, con su arroz, mariscos y saborcito único. Este plato es una fiesta para el paladar. Una combinación perfecta de ingredientes frescos y sabores intensos. Cada bocado es una explosión de sabor que te transporta a las costas de Valencia. ¡Qué delicia! ¡Chao, Italia! Llegamos al país de la pasta, la pizza y el buen vino. Prepárense para comer como reyes, porque aquí la gastronomía es un arte. Nuestra primera parada es Roma, la ciudad eterna, donde nos espera el Coliseo, un anfiteatro romano que te transporta al pasado. Imagínense las luchas de gladiadores que se celebraban aquí. Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo. Después de Roma, nos vamos a Nápoles, la cuna de la pizza. Y déjenme decirles que aquí la pizza tiene un sabor especial, la masa, la salsa, los ingredientes frescos, una delicia. Y para bajar la comida, nada mejor que un buen helado italiano. Capítulo 3. Francia, elegancia y romance. Bonjour Francia. Bienvenidos a un viaje inolvidable por uno de los países más encantadores del mundo. Llegamos al país del amor, la moda y el buen gusto. Francia es conocida por su rica historia, su cultura vibrante y su estilo de vida sofisticado. Nuestra primera parada es París, la ciudad de la luz, famosa por sus monumentos icónicos, sus calles adoquinadas y su ambiente romántico. Donde nos espera la Torre Eiffel, un ícono mundial que no te puedes perder. Esta estructura de hierro, construida en 1889, es uno de los monumentos más visitados del mundo. Subir a la cima y disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad, es una experiencia inolvidable. Desde allí, puedes ver todo París, extendiéndose ante ti, con sus tejados de zinc y sus calles serpenteantes. Después de la Torre Eiffel, nos vamos a Montmartre, un barrio bohemio que ha sido hogar de muchos artistas famosos a lo largo de los años. Un barrio bohemio lleno de artistas callejeros, cafés con encanto y tiendas vintage. Aquí, el arte está en cada esquina y puedes sentir la creatividad en el aire. Aquí puedes encontrar desde una pintura original, creada por un talentoso artista local, hasta un recuerdo único de tu viaje. Las tiendas de Montmartre están llenas de tesoros escondidos, perfectos para llevar un pedazo de París contigo. Y por supuesto, no podemos dejar París sin probar un croissant recién hecho en una panadería tradicional. Este delicioso manjar es un símbolo de la pastelería francesa y una experiencia culinaria que no te puedes perder. Además del croissant, París ofrece una variedad de delicias gastronómicas, desde baguetes crujientes hasta exquisitos quesos y vinos. Cada bocado es una celebración de la tradición y el sabor. No olvidemos los museos de clase mundial, como el Louvre, Hogar de la Mona Lisa y muchas otras obras maestras. Pasear por sus galerías es como viajar en el tiempo. Y para relajarte, los jardines de Luxemburgo ofrecen un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Con sus hermosos paisajes y estatuas, es el lugar perfecto para descansar y disfrutar de la belleza de París. Finalmente, un paseo por el Sena, ya sea a pie o en barco, te permitirá ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Los puentes históricos y las vistas al atardecer son simplemente mágicos. París es una ciudad que te enamora con cada visita y siempre hay algo nuevo por descubrir. Hasta la próxima París. Capítulo 4 Suiza, un paraíso en la tierra. Gruezi, Suiza. Bienvenidos a este país de ensueño, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan para ofrecer una experiencia única. Llegamos al país de los Alpes, los relojes y el chocolate. Suiza es famosa por sus paisajes montañosos, su precisión en la relojería y, por supuesto, su delicioso chocolate que ha conquistado paladares en todo el mundo. Prepárense para disfrutar de paisajes de ensueño, aire puro y una calidad de vida envidiable. Aquí, cada rincón parece sacado de una postal y la tranquilidad se respira en el ambiente. Nuestra primera parada es Zürich, la ciudad más grande de Suiza, situada a orillas del lago de Zürich. Esta vibrante ciudad combina a la perfección la modernidad con la historia. Aquí podemos visitar el casco antiguo con sus calles empedradas, sus iglesias medievales y sus elegantes tiendas. Zürich es también un centro financiero global, pero no deja de lado su encanto histórico. Después de Zürich, nos vamos a los Alpes suizos, una cadena montañosa impresionante que te dejará sin aliento. Los Alpes son el corazón de Suiza, ofreciendo actividades para todos los gustos y edades. Podemos tomar un tren panorámico para disfrutar de las vistas. Estos trenes son famosos por sus rutas escénicas que atraviesan paisajes de cuento de hadas, permitiéndonos ver la majestuosidad de los Alpes desde la comodidad de nuestro asiento. Hacer senderismo por sus caminos. Los senderos están bien señalizados y ofrecen diferentes niveles de dificultad, desde paseos tranquilos hasta desafiantes rutas de montaña. O simplemente relajarnos en un spa con vistas a las montañas. Los spas en los Alpes son conocidos por sus tratamientos rejuvenecedores y sus impresionantes vistas, proporcionando una experiencia de relajación total. Capítulo 5. De vuelta a España, con las maletas llenas de recuerdos. Regresamos a España, pero esta vez con la certeza de que volveremos. Antes de despedirnos de este viaje inolvidable, vamos a aprovechar para hacer algunas compras en Madrid, la capital de la moda española. Aquí podemos encontrar desde marcas internacionales hasta diseñadores locales con mucho talento. Y para terminar el día con broche de oro, nada mejor que disfrutar de una cena deliciosa en un restaurante con terraza, con vistas a la ciudad iluminada. Hasta la próxima aventura. Y así termina nuestro recorrido por algunos de los destinos más increíbles de Europa. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¿Cuál de estos lugares les gustaría visitar primero? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para más aventuras por el mundo. ¡Hasta la próxima viajeros!